¿Qué es lo importante de ganar? ¿Qué es lo importante de ganar? Nos deja seguir ordenados y nos deja tener la pelota y nos da buen juego. Sí, la Copa obviamente es un sueño y uno sueña con la Copa. Con la Copa hay que saber soñar porque te puedes golpear muy fuerte y de repente miras para atrás y ya no tenés nada. Estamos llevando el campeonato local con la Copa Libertadores. Hasta ahora venimos sumando puntos. No queremos descuidar nada ni la Copa ni el campeonato. Así que por eso nos pone contentos la victoria de hoy. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Gustavo Montero para ABC TV.